Si en verdad piensas dejarme Vete muy lejos donde no te vuelva a ver Donde tus besos nunca puedan alcanzarme Ni tu recuerdo llegue a mi mente mujer Cuando lo supe te rogué que no te fueras No me dejaras solo y triste sin tu amor Pero tú en cambio de mis ruegos te reíste Y te marchaste ignorando mi dolor Y con sentimiento mi revelación del balsas Cuando lo supe te rogué que no te fueras No me dejaras solo y triste sin tu amor Pero tú en cambio de mis ruegos te reíste Y te marchaste ignorando mi dolor Hoy que te encuentras lejos de mi No se en donde No se si sufras tal vez seas muy feliz Quiero que sepas de una cosa estoy seguro Desde hace tiempo también me olvidé de ti No se si sufras tal vez